Dale Haru, tú puedes Vamos Haru, avanza Avanza pequeño, ¿no quieres llegar a la meta acaso? Vamos Haru, camino un poquito más rápido Yo sé que eres mejor que esto Haru Anda Haru, avanza más rápido Ya casi llegas pequeño Solo un poquito más, ya casi llegas a la meta Yo también quiero besar El Carlos Están desviando el tema, manden porno